Bueno, estamos de nuevo con ustedes en su programa Después del Trabajo y bueno, lo prometido es dedo, estamos hoy también con Antonio Alejandro uno de nuestros cantantes de esencia tachirense ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido al programa Después del Trabajo, ¿cómo está todo? Bueno, muchas gracias Miguel, de verdad pues un placer estar compartiendo Después del Trabajo aquí en tu programa y bueno pues todo bien chévere con la música, como dice la gente Bueno, Antonio Alejandro nos presenta su producción discográfica la última, la más reciente, bueno es la última Sí, a ver si el amigo Jesús puede enfocar un poquito aquí el CD, la producción se llama Amor Mío Bueno, ya más tarde podrán colocar pues la carátula del CD Bueno, ¿y qué tal? ¿Cuántos temas son de la producción? Bueno, son 12 temas que vienen variados porque resulta que todo lo que grabo dentro de la música venezolana no es solo llanero, sino es una mezcolancia entre la música llanera, la música andina, la esencia de nuestra música venezolana Bueno, Antonio Alejandro es uno de los cantantes de nuestra región, es jubilado en la educación, es profesor también Oye, todos los profesores son cantantes, artistas y qué maravilla aquí en San Cristóbal Gracias a Dios Chony, ¿qué dice al respecto? La mayoría de buenos músicos a nivel nacional han salido del Táchira y entre ellos buenos intérpretes, buenos ejecutantes de cuatro, de arpa y aquí tenemos entonces Antonio Alejandro, excelente cantante también Bueno, y Johnny Mejía tiene un programa de radio allá en Rubio, Radio Candela Por Candela 107.7 FM, bueno, gracias a Dios, muy bien De verdad, bastante audiencia, bastantes oyentes y siempre a la expectativa, a todos, de qué es lo que uno va a traer, qué tema, con qué tema va a salir Bueno, ya tienes una nueva producción para acá, barata, ¿verdad? Ya tienes una nueva producción, Antonio Alejandro, producción última en música, nuestro folclor, música llanera y otros, como nos acaba de comentar Antonio, aquí veo un tema, el cual lo grabó fallecido Ah, ok, ese es un tema, déjame nacer Déjame nacer Lo grabó Sexagésimo Barco, ahorita tuve la oportunidad de volverlo a grabar El autor me dio su permiso para grabarlo Ya lo había grabado anteriormente No, no, se llama David Montero, el autor es colombiano Es de Bogotá Y me dijo, Antonio, grábalo porque en tu voz se va a escuchar bien Bueno, y humildemente Bueno, sí, sí, aunque la tesitura del fallecido Sexagésimo Sexagésimo, era un tenor dramático, tengo entendido Y bueno, Alejandro, pues su tesitura es totalmente diferente Más sin embargo, la calidad musical y tu voz como tal es muy buena, excelente Gracias A ver si lo cantas ahorita Gracias, claro Próximo segmento Claro que sí Mientras tanto hablamos Claro, claro ¿Y cómo está la jornada? ¿Cómo está el trabajo arduo en esta música? Porque tiene mucha demanda, por supuesto Pues, gracias a Dios, pues siempre sale trabajito, ¿no? Siempre hay fiestas privadas, espectáculos a nivel nacional No solamente aquí en Táchira, en otros estados también Y siempre, durante todo el año, movemos la música Durante todo el año, nuestra música venezolana ¿Cómo te ha ido a nivel de producción? En esta última producción, las producciones anteriores Que tal ha sido las ventas, la receptividad de la gente Es la producción número 9 Pues, digamos que se va escalando, hay como una escalera ¿Verdad? Va uno poco a poco Y ahorita yo creo que de las grabaciones de todas las que se han hecho En todas las grabaciones se va mejorando Pero esta grabación es excelente, quedó muy buena O sea, todo va poco a poco Como la canción Claro que sí Antonio Alejandro, uno de nuestros artistas De este hermoso Estado Táchira Y también tiene en su repertorio Música mexicana, pues estuvo muchos años también en la charreada Lo que llamamos acá en San Cristóbal Con diferentes agrupaciones ¿Eso qué pasó con eso? No, no, todavía, todavía El hecho de que sea que cante El que llame, el que llame, mataste Claro, el hecho de que cante música venezolana No significa que no pueda cantar otro tipo de música Porque bueno, Dios nos dio un don Y ese don hay que mantenerlo, ¿no? Sí, para que el público que siempre lo sigue a uno No solamente, mira Antonio, que tú cantas música con arpa, ¿no? Búscate un mariachi y cantas con mariachi en mi fiesta Y ahí vamos, donde piden cualquier tipo de música, ahí estamos Qué bien, bueno, la diversidad entonces En la voz Y qué tal, bueno, qué tal si le damos a la gente que nos observa en este momento Algo ahí, algo cantado, así como Claro, claro Ese lenguaje El tema Amor Mío, promocional Le voy a hacer un Un fragmento de este tema, dice Hoy vengo como siempre enamorado Pero tal vez un poco más que ayer Repleto de ilusiones, de amor y de canciones En un mar de sentimientos y de fe Hoy traje para ti un rayo de luna Que un cielo con estrellas para ti Tú eres vida mía Y todo mi alegría, mi cielo De pasión dulce y feliz Dulce y feliz Amor Mío Hoy vengo como siempre enamorado Amor Mío Para decirte que nada ha cambiado Hoy quiero recordar Todo tiempo y lugar donde contigo Mi sueño fue realidad Amor Mío Espectacular Definitivamente Amor Mío Este tema de esta última producción de Antonio Alejandro Este es el que le hace renombre al álbum Amor Mío Y también es del mismo autor De David Montero El colombiano que citamos al principio Es del mismo autor Y bueno, para mí es un placer Interpretar estos temas Hechos por la calidad humana De ese hombre, David Montero, colombiano Sí Bellísimo ese tema Oye, estoy viendo aquí los músicos De esta producción Pues Luis Lara Está Rafael Armas Pura gente De nuestra táchira Pues de San Cristóbalense Sí Armando Sánchez Uno de los Excelentes Músicos Que hay en mi Lara también Oye, pues todo está aquí Bueno, quiero contar Todo está en casa entonces Quiero contar que El maestro Luis Lara Ha sido una escuela para mí El maestro Luis Lara, bueno Ya Palabras mayores Definitivamente Ahí le debo Parte de mi carrera artística Y con él pues he grabado ya Creo que son ocho producciones con él Casi todas las producciones que ha grabado con Luis Lara Y con sus hijos Y otros invitados como lo es Rafael Armas Rafaelito Armas Armando Muy bien Armando Sánchez Percusionista del Estado Bueno, me complace realmente que estés en nuestro programa Después del Trabajo Y esto es Lo que realmente nosotros necesitamos Algo hermoso, algo bello La voz de nuestros invitados En esta oportunidad Antonio Alejandro Uno de los músicos cantantes Compositor Que tenemos acá Y que gracias a Dios Pues podemos contar con él Nosotros vamos a un breve Corte comercial Y en el siguiente espacio Pues entonces Sí Seguiremos escuchando Antonio Alejandro Ya volvemos ¿Seguiremos? ¡Gracias!